¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Parece que las cosas se están poniendo más serias entre Ashley Benson y su nuevo novio G.E.C. Y es que se supo que han asistido a una boda juntos, aunque no es cualquier boda, sino la de la hermana de la actriz. Por eso hoy te presentamos, Ashley Benson demuestra que lo suyo con G.E.C. va en serio. La ruptura entre Cara Delevingne y Ashley Benson se hizo pública a principios de mayo, desconcertando y rompiendo el corazón de miles de sus fans. Según la revista People y otros portales de noticias, ambas habrían puesto fin a su relación romántica en abril, en medio del aislamiento social por la crisis sanitaria. Siempre tuvieron sus altibajos antes, pero ahora se acabó, reveló una fuente. Y aunque muchos fans tuvieron la esperanza de que esto solo fuera una etapa, al poco tiempo se supo que la actriz de Pretty Little Lies comenzaba una relación con el rapero G.E.C., causando rumores de una infidelidad de parte de Ashley a la modelo, lo que provocó que los fans de la ex modelo de Victoria's Secret atacaran a Ashley. Es por eso que Cara no dudó en defender a su ex a través de Insta Stories. Es más importante que nunca esparcir amor, no odio. A todos los que están odiando a Ashley Benson, por favor, paren. No saben la verdad, solo ella y yo lo sabemos, y así es exactamente como debería ser. Escribió Delevingne. Por otro lado, parece ser que las cosas entre Ashley y Yeezy se están volviendo cada vez más serias, ya que Benson, acompañada de rapero, decidió asistir a la boda de su hermana Shailene, quien dio el si quiero con el asesor financiero Adam Sherlow, en una ceremonia que se realizó en la intimidad debido a la crisis sanitaria, y solo estaban invitados los más cercanos a la pareja. Y aunque Benson y Yeezy llevan poco más de un mes saliendo, fue Shailene quien presentó a la parejita en sus publicaciones en redes sociales, en donde pudimos ver al dúo estar de buen humor mientras conversaban con sus seres queridos. Y después los pudimos ver en una pequeña cena, pues la celebración continúa en el restaurante Celine Stick Tower, en Laguna Beach, California. Así que parece ser que Ashley ya se encuentra mejor tras su ruptura con Cara Delevingne. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.